A Reynel Parra le cambió la vida con este proyecto. Dejó de ser un agricultor para alimentar los peces con los que consigue el sustento para su familia. Después de muchos ires y venires como agricultor, Reynel Parra decidió hace 17 años dedicarse a la piscicultura. Porque hemos visto que esto es el futuro de nosotros, de nuestra familia. Hemos considerado que es el sustento de nuestra familia y el de nosotros. Una actividad que realmente ha mejorado sus condiciones de vida y le ha dado una nueva esperanza para él y su familia. Que esto ha sido algo bueno para nosotros, nos ha cambiado de manera buena para nuestra familia, para nosotros. Esto nos ha dado al beneficio. Reynel se desempeña como alimentador de peces en la Empresa Asociativa de Trabajo Comercial Pesquera Yaguará, la cual ha sido apoyada desde sus inicios por el INCODER. Quiero apreciar que todo le desgracia a Dios y a INCODER Huila por este apoyo que nos ha dado a estas 12 familias de la Empresa Asociativa de Comercial Pesquera Yaguará. Y es aquí donde Reynel quiere continuar con su vida, en donde a pesar de pasar la mayor parte de su tiempo sobre el agua, vive con los pies en la tierra. Agenda del Campo Reynado Nacional de la Ganadería, del 12 al 18 de junio, en la ciudad de Montería, Córdoba. Segunda Feria Expo Cebu, del 2 al 4 de junio, en el municipio de Yopal, Casanare. Quincuagésima Séptima Feria de Tuluá, del 14 al 18 de junio, en Tuluá, Valle del Cauca. Quincuagésima Segunda Feria Ganadera, Equina, Agroindustrial y Comercial, del 13 al 18 de junio, en el municipio de Montería, Córdoba. Quincuagésima Feria Agropecuaria y Agroindustrial, del 15 al 18 de junio, en Barranca Bermeja, Santander. Festival Intermunicipal del Mango, del 14 al 16 de junio, en el municipio de San Antonio, Atlántico. Desde el municipio de Silvania, en el departamento de Cundinamarca, con una belleza natural y un clima excepcional, despedimos de Frente con el Campo. Recuerde que si tiene alguna duda o comentario, lo puede hacer llegar a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Twitter, arroba Incoder Colombia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.